¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia de Entos Todos Porque Bethesda ha confirmado que Fallout 4 tiene un secreto que nadie aún ha descubierto Un oculto secreto que no ha sido descubierto Bethesda lo ha confirmado y ha dado alguna pista sobre lo que podría estar detrás de él Ya sabéis, si sois usuarios de Fallout 4 y os gusta el juego, pues Todd Howard ha confirmado este secreto Y además afirma que es de gran magnitud ya que guarda relación con los planes futuros de Bethesda Así que todos locos a Fallout 4 porque seguramente parece ser que todo está indicado Pues bueno, con los próximos DLC de Fallout 4 incluso se especula con el nuevo proyecto de Bethesda Ya que la compañía, pues bueno, ha indicado que guarda relación con su propio futuro O sea, podríamos estar hablando de que este Aster Egg o Huevo de Pascua Pues tiene relación con el próximo The Elder Scrolls según se está especulando muy fuertemente ¿O el próximo Fallout? ¿Quién sabe? Este misterioso secreto es muy importante y adelantará el desarrollo de esto al primer jugador que lo descubra ¿Dónde está? ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues bueno, al parecer investigando a fondo los terminales que nos podemos encontrar a lo largo de Fallout 4 Según esto podremos conocer datos sobre qué es lo que está preparando la compañía Para este futuro próximo Así que... ¡Ja, ja, ja! Investigar todos los terminales, chavales La verdad es que ahora nos va a tocar Prestar mucha atención a los terminales del juego Y descubrir si Bethesda, pues, da alguna pista sobre el futuro de su próxima saga O una nueva IP O qué es lo que es Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente ¡Chao!